No puede hablar ni trinar con semejante ligereza. Ex ministros le reclaman a Petro. Petro dijo que encontró la presidencia con cerca de 100 billones de deudas escondidas. Los ex ministros dicen que, si es así, habría tenido que poner las denuncias penales. El presidente en estado, Petro, publicó el viernes que, cuando recibió el poder en Colombia, encontró deudas billonarias. Los señalamientos no cayeron bien en exfuncionarios estatales quienes respondieron al mandatario en la misma red social. Petro escribió su mensaje como respuesta al más reciente informe del FMI que se refirió a la productividad del país y sugirió que el estado promueva políticas públicas que ayudan a superar un estanque de varios años. Recibimos un país con una realidad presupuestal manejada a las patadas, con cerca de 100 billones de deudas escondidas, empeñado y con uso del erario dedicado exclusivamente a los grandes negocios del cartel nacional de la contratación, dijo el presidente. Para el mandatario hemos navegado en la tormenta fiscal y vamos adelante, luego de pérdidas billonarias en sectores como infraestructura vial, salud, energía eléctrica. Los señalamientos trajeron respuestas de varios exministros como José Manuel Restrepo. El exministro de Comercio del gobierno de Iván Duque le pidió al jefe de estado una lectura completa, reposada y cuidadosa del informe, pues en el documento podrían restartarse puntos positivos del pasado y retos para asumir en el preced. A diferencia de lo que señala, destaca el informe el apropiado manejo macroeconómico de Colombia que ha permitido mejorar significativamente los balances fiscales y del cuenta corriente con tres años seguidos en tal tarea, apuntó Restrepo. El exdirector de la Universidad de Rosario manifestó que el fondo también destaca el apoyo que el país recibió con la línea de crédito flexible que la misma entidad le ha facilitado a Colombia, pese a que entiendo que a usted no le gusta dicha línea. Y destacó que la comunicación entre el gobierno y el Banco de la República ha sido un punto clave para contener la inflación. Así como a futuro es urgente alejarse del límite de la regla fiscal para que el Estado no entre en una tormenta fiscal. Mientras que el exministro de Agricultura de Juan Manuel Santos y ex jefe de equipo negociador del gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, cuestionó de dónde sacó Petro la cifra de 100 billones de deudas escondidas del erario público. ¿La deuda pública de la nación no está acaso registrada en los libros de la contabilidad oficial que lleva el Ministerio de Hacienda y que audita la Contraloría? Reprochó el abogado quien calificó a lo dicho por Petro como algo muy grave. Restrepo aseguró que un presidente de la república no puede hablar ni trinar con semejante ligereza, sobre todo porque gran parte de los seguidores de Gustavo Petro son fanáticos energúmenos a los que poco les importa el contenido de sus trinos. La presidencia habría tenido que poner las denuncias penales que ameritarían estas afirmaciones presidenciales en caso de ser ciertas, pero no lo son. Es el resultado de un lenguaje mendaz que viene de un presidente desesperado con su baja popularidad, sostuvo.